Yo sé que no vendrá, por eso ya canto la unido Deja, me va amor, lo mejor hay como el mío Deja, y la viven, hay de ese mundo de tristeza Deja, y la viven a mi manera Yo quiero ser, hay nada más Repararé y recorrer un gran amor, tanto mejor Y si olvidaré tanto dolor Quiero vivir, hay nada más Como si me huele Yo sé que no vendrá, por eso ya canto la olvido Deja, me va amor, lo mejor hay como el mío Deja, y la viven, hay de ese mundo de tristeza Deja, y la viven a mi manera Yo quiero ser, hay nada más Repararé y recorrer un gran amor, tanto mejor Y si olvidaré tanto dolor Quiero vivir, hay nada más Oh, see my way, ah Oh, see my way, ah Oh, see my way, ah